Darío Noticias La ciudadanía de Nicaragua vive desde hace demasiado tiempo en circunstancias inaceptables. El gobierno de Daniel Ortega ha renunciado a defender a su pueblo y se aferra al poder a costa de la mayoría. Desde el Parlamento Europeo pedimos al gobierno de Nicaragua que abandone el camino autoritario de la represión. Si siguen restringiendo los derechos de sus ciudadanos, habrá consecuencias, como pueden ser nuevas sanciones. Retiren las leyes que vulneran los derechos humanos, como puede hacer la de los agentes extranjeros. Cesen las hostilidades a quienes dicen lo que piensan. Liberen a aquellos detenidos por expresar sus ideas y dejen volver a quienes han tenido que exiliarse por luchar por la Nicaragua en la que creen. Vuelvan al cauce democrático. Vuelvan al diálogo nacional y acometan las reformas necesarias para que las próximas elecciones puedan ser libres y justas. Desde Europa, muchos ánimos a todos aquellos que resisten día a día. A todos aquellos colectivos que se ven amenazados, como por ejemplo a todas las mujeres que, además de la represión política, también sufren la violencia de género y los abusos sexuales. Por muchos kilómetros que nos separen, seguiremos luchando para ayudaros a recuperar vuestros derechos. Nos une nuestra lucha por la democracia, por la libertad y por la justicia social. Estamos de vuestro lado, del lado de quienes luchan por la Nicaragua plural, donde quepan todos y todas, sin importar su género, sus orígenes o sus ideas. Y solo a través del diálogo se puede construir esta Nicaragua. Muchas gracias. Nicaragua se encuentra actualmente en un punto de inflexión. O bien el camino de las reformas y del compromiso para llegar a unas elecciones libres y transparentes en el año 2021, o bien el camino que ha seguido Ortega, donde nos lleva, sin duda, a unas elecciones con un fraude electoral. Por lo tanto, no nos engañemos. ¿Qué pensamos que va a ocurrir en Nicaragua si se cierra la vía democrática? ¿Es que no hemos aprendido lo suficiente de lo que ha pasado en Venezuela? Con esta resolución mandamos un mensaje nítido y claro al alto representante y también al Consejo. En Nicaragua debe haber un cambio democrático ya. Y de lo contrario, si no lo hay, tiene que haber consecuencias. Si Ortega prosigue con su ataque a la democracia, a los derechos humanos, debes actuar rápidamente, de una manera contundente y nítida, la Unión Europea. ¿Qué se exige en esta resolución? Se exigen dos cosas fundamentales. Las sanciones a Ortega y a Murillo y a toda su banda criminal, y también la suspensión, la activación de la cláusula democrática del acuerdo de asociación. En el año 2012 nos comprometimos, todos los demócratas del Parlamento Europeo, a suspender el acuerdo de asociación si no se cumplían los derechos humanos, si no se cumplía la democracia. ¿Cuántos muertos, cuántos exiliados debe haber en Nicaragua para que nos sigamos avergonzando y nos indignamos? Señoras y señores, si Ortega y Murillo quieren seguir robando lo poco que le queda al pueblo de Nicaragua, que no sea con nuestra connivencia. Por eso hoy el Parlamento Europeo cumple con su deber, cumple con su finción. Es decir, hoy cumplimos con nuestro mandato. Ahora es el momento de que también cumplan el señor Borrell y el Consejo. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. A continuación le damos la palabra al señor Leopoldo López Gil. Muchas gracias, señora presidenta. Hoy nos encontramos ante un claro intento de la dictadura para continuar reprimiendo los derechos, libertades fundamentales en Nicaragua. La ley de regulación de agentes extranjeros promovida por los diputados de la Alianza del Frente Sandinista de la Liberación Nacional, que hoy venimos a debatir, junto con la ley contra el odio y la ley del delito cibernético, son la estrategia clara de ese régimen de Ortega para impedir legalmente la participación de la oposición en futuras elecciones y mantenerse en el poder, amparándose en un supuesto Estado de Derecho. Estas tres leyes no solo distorsionarían el sistema político de Nicaragua, sino que avalarían la persecución y el acoso a la oposición política, la censura de los medios digitales y permitirían la imposición de cadena perpetua por disidencia política. De aprobarse, la ley de regulación de agentes externos se podría utilizar como un instrumento sancionador contra las personas y organizaciones de derechos humanos que reciben recursos de cooperación internacional, incluyendo los de la Unión Europea. Iniciativas como estos proyectos de ley demuestran que no hay ninguna intención por parte del autoritario gobierno de Nicaragua para cesar en su violación de los derechos humanos. La Unión Europea tiene el deber de reaccionar ante estas provocaciones. Activemos los recursos que tenemos en nuestro alcance invocando la cláusula democrática del acuerdo de asociación entre la Unión Europea y los países de Centroamérica. Muchas gracias. Sistema Informativo Darío Noticias Darío Noticias La manera más eficiente de informarte 89.3 Calidad que se escucha